Amor Que respiras pa' lleno de mí Que solo sientes cuando yo te hago sentir Que solamente vives si mueres por mí Yo no soy nadie cuando tú no estás Sí, no niego que hasta me haces llorar Soy como un ave cansado al volar Que me encuentra un nido donde pueda llegar Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar que te dé buena suerte Y a Dios le voy a rogar que te dé buena suerte En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad Antonio Zulana y Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Recuérdame Soy Luis Miguel Fuentes En tu piel Se esconden mil secretos que me hacen sentir Que soy dueño del mundo si estás junto a mí Que el amor que sentimos nunca tendrá fin Ruego a Dios Que nunca pase nada que pueda troncar Este amor tan bonito no puede acabar Debe estar por encima del bien y del mal No, no quiero ni puedo imaginar Que algún día tú me puedas fallar No, no podría sin tu amor continuar Y es por eso que en mis oraciones siempre estás Al cielo le voy a pedir Que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad